Ecos Sostenible, un nuevo enfoque de los negocios responsables. En actualidad, por primera vez en 20 años, el trabajo infantil está aumentando. Acorde a la Organización Internacional de Trabajo, en todo el mundo, unos 160 millones de niños y niñas trabajan para ganarse la vida. De ellos, el 70% está ocupado en el sector de la agricultura. El director general de esa agencia de la ONU, Gilbert Hombó, afirmó que este problema surge de la falta de justicia social. Por ello, las soluciones eficaces para erradicarlo incluyen el trabajo decente para los adultos. En vida sostenible, según un estudio reciente del VID Invest, la comunidad LGBTQ+, representa entre el 5 y 6% de la población mundial, lo que equivale a entre 33 y 39 millones de personas en América Latina y el Caribe. La inclusión de esta comunidad en el entorno empresarial es imprescindible para mejorar la retención del personal, la satisfacción de los empleados y la productividad. Además, varios estudios en Estados Unidos señalan que las empresas con políticas inclusivas LGTBIQ+, han aumentado su valor en el mercado un 21% y su rentabilidad un 12,5%. En ranking, los World Best School Awards son los premios educativos más prestigiosos que reconocen a las escuelas con impactos positivos en cinco categorías por su impacto en los estudiantes, la comunidad y la sociedad. En la categoría Acción Ambiental, el primer lugar lo obtuvo el Agora Portals International School de España, seguido por Colegio Johannes Kepler de Quito y EEMTI Jaime Tomás de Aquino de Brasil en el tercer puesto. En Alianzas por el Cambio, el sobregiro ecológico significa que los seres humanos utilizamos más de lo que la naturaleza provee en un año. Esto implica que estamos agotando nuestro patrimonio natural, lo que compromete la futura seguridad de los recursos para la humanidad. Este año, a nivel mundial, se calcula que habremos agotado los recursos en julio, excediendo en un 74% la capacidad de los ecosistemas para regenerar los recursos naturales. Evitar un sobregiro irremediable implica un cambio cultural profundo. Conoce más en la edición de julio de Revista Ecos. Gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como Revista Ecos. Hasta una próxima entrega.